¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les digo una cosita rápido. Sí, yo grabé todo el video que me encanta ese estudio. Es raro que me ando a una buena velocidad. Bien, bueno, empezamos. El nivel no hay que ir para adelante, sino hay que ir por atrás para abrir estas dos puertitas que están en los costados. Aunque se va a cerrar la que está al frente, pero no importa. Bueno, el primer secreto está aquí abajo. A ver. Es un... ...porrito nuclear de la vida. Perfecto. Son muy útiles porque se puede fumar bajo el agua. Bueno, esto directamente no se fuma, se inyecta o algo así. Bueno, subimos acá. Perfecto. Acá la escopetita. Bueno, esto. Acá podemos trepar, ¿no? Muy bien. Creo que ya vamos hasta acá y ya me puedo tirar. Bien. A ver, acá. Perfecto, ¿qué bien? Estoy jugando muy bien por ahora. A ver, acá no había una llave. No. Veo que la velocidad de ahora del juego es mejor. Y me voy a acostumbrar a grabar con el frappe porque... ...es más ligero. Aunque los videos me queden pesadísimos. Pero los comprimo un poco y ya me quedan perfectos. A ver, acá. Pensé que alguien me está disparando acá. Perfecto, muy bien. Bueno, la escopeta la voy a empezar a usar después. Acá hay una cosa ahí. Vamos a reventar esas dos cajas. Bueno, vamos a usar... Bueno, me dijeron que le diga a Engel. Engel, sí. De Engel o Engel, qué sé yo. A la... Bueno, en realidad es ahora de la Super Engel. Pero bueno, vamos a decirle a Engel. A la pistola, ¿no? Supongamos que esta arma es la más chinga. No sé qué sería. Si hay un nombre más específico, díganme. Esta, la que estoy usando ahora. Bien. Acá encontraron la llave. Vamos a dejar la... ...manija esta que está acá. Perfecto. Y se abrió la puertita. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Y se abrió la puerta de acá. No, acá no está. Está más allá. Ahí está. Bien, acá está. Y ahora sí, ahora... ...venimos... Damn, my eyes are burning. Ah, mierda, dice que uno lo da mierda. ¿Qué es eso? A ver, vamos a ponernos la Biomask. Ahí está. Ahora podemos respirar. En toda esta mugre... ...tóxica que hay acá. ¡Ah, la mía! Está lleno de cerebros mutantes. Con tentáculos que parecen... ...ya saben qué. Ay, enfadona como está. Creo que ya lo maté. No, sí, ya lo maté. Ahí está. Le agarramos más Biomask... ...Bio... ...Bio Max... ...Con Biomask de... ...Máscara, ¿no? Y bueno, acá tenemos nuestro mío del cerdito con dinamita. Estos cerdos te vienen corriendo allá de lejos... ...y te vienen así todo... ...acito, excitado. Y bueno, los tenés que llegar a tirar un poco para matarlos. Vení para acá. Vení. 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 ¡Uh! Pobrecito. Bueno, no me importa. Ahora. Saltamos. Acá hay un par de olas de... ...la escopeta de búfalos, ¿sí? A ver. A ver, acá está el arma. Y listo. Acá no hay un secreto, pero abajo de todo... ...hay un arma que la vamos a necesitar. Ah, se la tenía llena. Bueno, no importa. Esa es la RPG para los que no sabían. A ver. Vamos a seguir usando la ropa de vaquero. Muy útil. Muy útil. Muy útil. Muy útil. A ver. Ahí estamos. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, no. Estoy montado del otro lado. Ay, Dios. Ahí estamos. Sí. Saltamos. Nos agarramos. Y listo. Eh, creo que por ahí vine. Así que voy a tener que venir por acá. Porque ahí hay una llave. Necesito una llave ya. Está acá. Bueno, acá no hay ningún secreto. Creo que este nivel me hace seis. Oh, sí. Vamos a empezar a usar la escopeta porque... Eh... Nada, pará. Yo ya vine por acá. Bueno. Sí, ya vine por acá. No sé qué hago acá. Corre, corre. Qué interesante. A ver. Creo que sí, ya tenemos la llave. Sí, sí. Creo que ya la tenemos. A ver. Sí, exacto. Era la que habíamos recogido antes. Si no se acuerdan. La llave. Esqueleto. Esqueleto. Un case. Acá he encontrado el segundo secreto. Que lo pueden ver. Tenga un buen ojo. Ahí, ¿viste? No, pará. Viste la parte de arriba. Hay una escalera que sobresale un poco. Ahí se ve. Bueno. Tome un poco más. Ahí está. Bien. Subimos medio guango. O no sé cómo dije. Decía siempre, no importa. Guarda. Que acá hay TNT. Van a salir volando. A ver. Vamos a corrernos para atrás. GH. Nada que... Los tanques tenían... Cabeza. Acá hay balas de... RPG. Pero no las necesitamos. Ay, pero acá viene una parte que me molesta mucho. Bueno, acá necesito un arma como esta. El rifle, búfalo. No es una cospeta. Ahí, hijo de puta. Ya. Son vivos. Uh, le hice mierda. Que son... Son horribles estos tipos. Ok. Y bueno, acá no hay ningún secreto. Supongo que no. Abajo del agua no hay ningún secreto. Y bueno, vamos a ir despacito. Haciendo saltitos así medio gay. Saltitos. Homo... Homo saltitos, sería. A ver. Acá nos tiramos. Nos vamos un chapuzón. Ah, no. Se la recrecieron. Saltamos cortito. Nos subimos. Acá también igual como antes. Saltito. Homo salto. Nos agarramos. Perfecto. Y acá saltito. Y llegamos. Ay, a ver. A ver, tranquilo. Primero maten a esos dos que estaban ahí. Y ahora... Esos dos hijos de puta que se encontraban ahí. Bien, balas de... Bala de la... Engel. Bueno, aquí hay un pájaro. Esos pájaros que los ponían en las miras para ver si... Si se moría. A ver si había un fuego de gas. Bueno, pero se murió igual, no sé. Ahora, qué sé yo. Se murió solo. A ver, acá. Esto venimos por acá y de... Aparecemos en el... Uy, guarda. Guarda, 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 guarda. Joder, mi puta. Me pego un cagazo con esos bichos de lorros. Todos que te vienen corriendo y se te pegan a vos. Bueno, acá no hay nada. No. Hay un secreto que no conozco. Así que voy a tener mejor ojo en esta parte. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Joder, mi puta. Mira cómo se parten trocitos. A ver, acá no hay nada. Creo que acá desenfunda acá también. Ahí está. Bueno, es lo mismo. Es como en el laberinto si se pone a pensar. Creo que todo el juego es un laberinto. Apá, 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 apá. ¿Otra vez? ¿Qué me está disparando? Morí. Y acá hay palas. Que no podemos agarrar palas. Y bueno, esto no se puede romper con armas normales. Pero sí, con dinamita. Y una vez que la tiran, salen corriendo. Se me está tildando el juego. Explosión tildada. Ah, fuck. Ah, sí. Esperen que voy a cerrar la MSN. Listo. Yeah. Ah, no dijo nada. Qué bien. A ver. No, ¿para qué saqué una dinamita? A ver. Uh, sí. Murió alguien. Eh, bueno. La escopeta. Hola, vengo. Una entrega de plomo inmediata. Boom. ¿Otro más? Suck my boomstick. Uh, le bolé la cabeza ese. Ah, lo hice mierda. Saltamos. Miren, se está violando la pared. Acá hay Googles. Este es otro secreto de Googles. Sí, palas de la machine gun. Gatsugan. Bien, acá supuestamente tiene que usar los Googles. Como le digo, informalmente. Pero no hay nada. Ni nada. No sé, o sea, solo para este ratito. Porque ya acá había luz. ¿Verdad? Y bueno, acá no hay. O sea, había que usarlos. Ah, ajá. Y nos encontramos con un taladro gigante. A ver. Pero miren esta mierda. O sea, lo único que está taladrando es lo del medio. Las otras cosas están para matar mami. Ay, qué mierda. A ver, cómo escapo de esto. Ah, sí, obvio. Ya lo sé cómo escapar, pero igualmente... Me estoy fijando si hay uno que otro secreto por aquí. A ver. Qué raro que no haya ninguno. A ver si me puedo retirar por acá. Creo que no me toca. No, todavía no me toca. Hay algo ahí. A ver. Pará, hay un secreto acá. Ahí hay algo. Yo veo algo ahí atrás, ¿no? Vamos a hacer algo divertido. Aunque esto no creo que se rompa. No, pero si toco el X voy a morir. A ver. Hasta acá no. No pasa nada. A ver. Bueno, no. No pasó nada. Y creo que no sirve nada. Así que vengo acá. Ah, pero qué pelotudo. ¿Dónde eran las niñas? Bueno, no importa. Perdí mucho tiempo acá. Saltamos acá arriba y empezamos a... Bueno, esto sería como un deporte extremo. Escalando... No sé cómo sería esto. O sea, no sé. No es caminar ni... Ah, trepándose de una reja bajo un taladro gigante que hace un hoyo y tiene otros taladros que giran a su vez, que giran otras cosas y muchas cosas más. Creo que aquí llegamos al punto del pozo. A ver, para que no me saquen bien los taladros. A ver, fíjame ahora que tiro... Ahí está. Bien. Perfecto. Y ustedes se irán delante, pero hay un bicho allá. Bomba con bomba. ¡Que no le hizo nada! Eso mismo les quería mostrar. O sea... Ojalá que tengan el mismo problema que recién me pasó a mí. Aquí atrás hay un secreto, ¿no? Porque está todo oscuro. No ven nada. Si se ponen los bolsos, van a ver. Y van a encontrar lo más lindo del juego. O sea, lo que yo creo más lindo. El checkpack. ¡Oh, sí! Cómo me gusta el checkpack. Creo... No conozco muchos juegos que tengan un checkpack. Y... Y... Gracias.